ok amigos vamos a empezar aquí yo quiero hacer una corona para la puerta aprovechando que viene el día de la coneja le llamamos nosotros y pues vamos a tratar de hacer una forma de un conejo miren para esto yo tengo dos círculos de nieve seca unicel como le llamen que se me quebraron pero ya los pasamos este se supone que va a ser la cara esta va a ser el cuerpo de nuestro conejito y vamos a empezar con este listón rosa a mí me gustó lo quería hacer blanco pero dije no es coneja es es este femenina así es de que voy a empezar aquí a darle a forrar esto con este listón pues esto es fácil estar dando vueltas amigos pero no los quiero tener entretenidos les enseño esto cuando ya lo tengamos aquí completamente forrado vuelvo ok amigos si se fijan miren cómo nos está quedando más que ya tuvimos un pequeño problema yo no encontré el suficiente listón rosa y compré uno con el mismo diseño pero rojo así es de que vamos a combinarle el vestido a nuestra coneja voy a terminar con este y voy a empezar a forrar este de la misma manera pues ahorita que ya los tenga vuelvo para decirles cómo seguimos ok amigos aquí tenemos ya nuestra cabeza en nuestro cuerpo aquí es la parte donde yo hice la pegazón amigos aquí es donde viene lo difícil voy a poner un pedazo de cartón porque no va a ser suficiente la pegadura que le voy a poner entre estas dos para que me ayude a que esto no se me despegue esta es pegadura caliente voy a poner un pedazo de cartón porque no se me despegue esta es la parte que le voy a poner y lo voy a usar aquí voy a darle vuelta vamos a poner pegadura entre uno y otro una vez que ya esto esté seco vamos a empezar a decorarlo voy a esperar un ratito a que esto se seque completamente bueno miren amigos aquí ya que nos quedó pegado nos ayudó mucho el cartoncito y yo aquí hice un moño un listón este de alambre para que nos facilite pero me sobraron estos dos pedacitos y voy a pegarlos aquí amigos y luego vamos a pegar este de alambre para que nos haga más ok amigos aquí yo tengo cinco flores que los corte porque las voy a acomodar entre el listón miren voy a pegarlas que no se nos vayan a caer voy a poner como son cinco voy a poner dos para el lado de arriba y dos en el lado de abajo y dos y dos en el lado como ondan y las vamos y las pegamos entre listón ok amigos pues aquí están cuatro vamos por la última y la voy a pegar aquí en el centro aquí vamos a darle forma ahorita a nuestro moño ok amigos entonces esto es nuestro conejito esto es lo que lleva atrás está yo aquí compré estos lentes porque me gustaron las orejitas pero como el conejito está mirando es de estas espaldas vamos a hacer esto voy a pegarlos por aquí por atrás con pegadura y luego miren aquí está su rabito que también lo voy a poner por aquí está de espaldas esto lo vamos a esconder aquí entre entre el listón y pues así sería nuestro conejo ya se los muestro colgado en la puerta espero que les haya gustado esta fácil idea que lo me hagan saber sus comentarios que tengan más felices fiestas y vuelvo en un próximo vídeo sazón al custer y más miren amigos aquí está nuestro conejo en la entrada principal ya agarraron la idea como siempre les he dicho el alumnos para el maestro